Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas, cerca de Madrid, en esta semana en la que Radio María celebraba ayer los 25 años del inicio de sus emisiones que tanto bien y fruto están produciendo en todos los que la escuchan voluntariamente o por casualidad. Hoy es el último día del Octavario de Oración para la Unidad de los Cristianos, esta semana privilegiada en la cual caemos en la cuenta que tiene que formar parte de nuestro ADN ese testamento de Jesús, Padre, que todos sean uno, y hemos de colaborar con nuestra oración intensa todo el año y también en las pequeñas ocasiones y trabajos que podamos realizar en común o simplemente conversaciones con hermanos de otras confesiones. Hoy y todos los años el Papa, los últimos Papas, en esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, realizan un acto ecuménico importante cerrando precisamente este Octavario de Oración por la Unidad con representantes, dirigentes de otras iglesias y comunidades cristianas. San Juan Pablo II decía al final de su encíclica Utunum Sin, la encíclica sobre el ecumenismo, Los cristianos pertenecientes a una confesión ya no consideran a los demás cristianos como enemigos o extranjeros, sino que ven en ellos a hermanos y hermanas. Por otra parte, hoy se tiende a sustituir incluso el uso de la expresión hermanos separados por términos más adecuados para evocar la profundidad de la comunión, que está ligada al carácter bautismal, que el espíritu alimenta a pesar de las roturas históricas y canónicas. Se habla de otros cristianos, otros bautizados, de cristianos de otras comunidades o de otras iglesias o comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la iglesia católica. La conciencia de la común pertenencia a Cristo se profundiza. Él decía que lo podía constatar personalmente en las celebraciones ecuménicas que siempre hacía en sus viajes. También en la vida diaria nos encontramos con oportunidades de estas. El jueves pasado, por ejemplo, unos novios guatemaltecos vinieron al despacho parroquial, ella evangélica y él católico, y tratar de acogerlos con la misma simpatía y cariño del evangelio de Jesús y del amor al prójimo que él nos enseña. También en la reunión de matrimonios tenemos una pareja en la que él es holandés, protestante, ella española, católica, y convivimos y compartimos experiencias también desde la fe de cómo vivir la realidad matrimonial para ellos. O hace unas semanas vino una rumana ortodoxa que nos pedía que fuéramos alguno de los dos sacerdotes a bendecir su negocio, como así hicimos luego después. No hace mucho tiempo, asistí a una misa anglicana. Después de escuchar un tema ecuménico, un sabio profundo y muy aquilatado, dado conjuntamente por un sacerdote católico alemán y otro anglicano inglés, fue impresionante poder alabar y glorificar todos como bautizados al mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y escuchar su misma palabra en las lecturas bíblicas, tras las cuales en silencio todos hicimos como un pacto de dejar que el resucitado vaya haciendo mayor unidad en nosotros y entre nosotros. Era, por así decirlo, como comulgar con la misma palabra y con el mismo Cristo abandonado, ya que no podemos celebrar todavía en un mismo altar y no podemos comulgar. Pero eso mismo es ese dolor por el cual Cristo en la cruz dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pagando ese terrible precio del abandono para nuestra unidad con Dios y entre todos nosotros. Pues que vayamos teniendo cada vez más conciencia ecuménica en el trato diario con las personas, en la oración, en una conversión más cercana todavía al Señor, porque cuanto más nos demos a Dios, más seamos de Dios, más estaremos cerca también unos de otros. Y que todo el año vivamos con este espíritu de querer que la Iglesia sea una y única tal como Cristo la fundó y se aceleren los pasos que nos lleven a la unidad cuando y como Dios quiera. Que todo ello, este ratito que hemos pasado juntos, así como el aniversario de Radio María y todas sus emisiones, sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.